Hoy estoy en paz o en tres Te cambiaste de escuela y hoy no vio tu nombre en mi libro ni mes Si el destino lo quiso por no ser los dueños de la decisión ¿Qué será del paseo contigo? A mi estrella da vueltas y busca tu luz Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, voy en barco o en tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún volteo en las clases y veo el fantasma sonriente de ti Si el destino es nuestro verás que nos cruza en algún lugar Y habrá mil paseos contigo y mi estrella se queda en tu cielo a volar Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, voy en barco o en tres Si, por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, voy en barco o en tres Si, por volverte a ver, voy en barco o en tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Por volverte a ver, seré lluvia que moje tu piel Gracias.